hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual reviso uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar la decimosegunda entrega de la colección dakar colección dakar 2 y decirles primero que yo antes la última entrega que revisé de la colección dakar era la decimoprimera no la decimosegunda me había equivocado perdón por eso y ahora sí ahora en esta ocasión el turno es para el mini all for racing de la edición 2016 del rally dakar pilotado por el qatarí nacer alatilla bueno aquí podemos ver a este hermoso automóvil tal cual les dije este es un mini all for racing y bueno como sabemos con este auto nacer alatilla ya fue segundo en la clasificación general de automóviles en la edición 2016 del rally dakar también también recordemos que ha ganado dos veces el rally dakar la primera en 2011 con volkswagen y la y en 2015 con esta misma marca mini en el año 2015 un año antes recordemos que en 2016 el campeón fue stefan peter hansel más conocido como monsieur dakar y bueno también por otra parte este auto posee un motor diésel bmd doble turbo y además bueno y con respecto al qatarí nacer alatilla recordemos que él es un príncipe que también se ha desempeñado como deportista recordemos que primero desde los juegos olímpicos de atlanta 1996 se desempeñó en el tiro olímpico y en 2004 empezó como corredor de automovilismo es decir como corredor de rally comenzó a correr en el rally en el rally argentina ganando dos victorias en el 2006 ganó una carrera con un subaro impresa en en el rally mundial y además fue fue y en el 2004 también también en el 2004 debutó en el rally dakar y bueno además bueno aquí podemos verlo podemos ver que bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente los colores dominantes son un un azul oscuro mezclado con negro blanco y amarillo bueno tiene los colores precisamente de la bebida energizante austriaca red bull bueno aquí podemos ver claramente el famoso toro rojo de de esta marca de alimentación de red bull ahí podemos ver y ahí ahí está el nombre ahí dice también catar o redu u redu que es una compañía de telecomunicaciones de catar ahí podemos ver el número 300 el número 300 con el logo de espidad agro y el logo del banco nacional argentino también un logo de magna que no tengo ni idea que será y el logo de mini también podemos ver que dicen bueno el nombre de su navegante matthew vomel navegante francés y él y se puede ver una bandera francia y una catar y se puede ver el nombre del mismo navegante ya antes mencionado y el nombre del piloto nacer a la tilla más los signos los grupos sanguíneos cero positivo o sea dos positivo hay otro logo de un redu bueno también podemos ver ahí también podemos ver un logo de mini lo limpia para brisas los espejos retrovisores son de color negro o sea blanco quiero decir el para brisas es de color transparente los las ventanas laterales son polarizadas y bueno ahí podemos ver otro logo de red bull más grande acá en el en el capó podemos ver ahí el en la en la punta de la parte frontal está el logo de mini más dos logos de un redu y bueno también podemos ver que sus luces están pintadas o sea sus luces son de color transparente podemos ver ahí una placa patente que no tengo ni idea que dice también está su radiador podemos ver que bueno las ruedas las ruedas son de caucho de hule podemos ver que tiene su que cada rueda tiene está cubierta con un con un tapabarros bueno acá los mismos detalles ya antes mencionado del otro lado podemos ver también ahí dice que es tools una marca de herramientas bueno aquí bueno aquí tiene más detalles acá en el techo por ejemplo otro logo de red bull otro número 300 con el logo del banco nacional argentino y speed agro podemos ver aquí otro logo de red bull acá atrás con las luces traslúcidas de color rojo las luces traseras otro logo de urredu podemos ver ahí otro bueno ese otro logo de red bull ya lo mencioné otro logo de mini otro número 300 con el logo del dakar y los países por lo que ha pasado en ese en el 2016 otro logo otro nombre otro logo el nombre mini las letras en relieve dicen countryman y bueno ahí podemos ver que la placa patente que no alcancé a leer en la parte frontal dice gg xr 7 muy muy bonito y bueno para recomendarlo bueno 100% recomendable como siempre como todas las entregas del rally dakar como todas las entregas de la colección dakar 2 y de la que revisé hace dos años y bueno también quería decirles que la colección ya está empezando a llegar a su fin ya me quedan cuatro entregas que completar y además yo creo que la siguiente entrega es uno de los uno de los autos de los pilotos chilenos no estoy seguro en realidad pero bueno recomendable para todos los fanáticos del rally de los rally del del dakar de lo del automovilismo de los que les gusta los autos escala o de los que no son fanáticos los autos de que sea 100% recomendable y bueno si les gustó este vídeo por favor pongan me gusta y comenten y suscríbanse a tf coyote f1 y bueno y acuérdense también de compartir este mismo vídeo como todos los como todos mis otros vídeos reviews y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao